Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No me lo va a creer, pero Wolverine está en Morelos, sí, en Morelos, y pide que le cambien de nombre. El director general de registro civil en Morelos, Eric Maya Ortiz, informó que en la entidad se ha hecho la solicitud de dos cambios de nombre, por considerarlos peyorativos o por causarle algunos problemas. Uno de ellos fue Wolverine, habitante del municipio de Jutepec. Bastantes nombres que se ha hecho hincapié, por ejemplo tenemos en Jutepec, tenemos el nombre de Wolverine o de Ferrari, entonces que se considera realmente que no es importante y se les hace hincapié a las personas de que es un problema posterior. En el nombre de niñas tenemos una sandalia, tenemos una Tinkerbell, tenemos bastantes nombres raros aquí en el estado de Morelos. Detalló que en el caso de Wolverine solicitó el cambio tras no poder bautizarse, mientras que la segunda solicitud fue hecha por Carol Michel, un varón que pidió quitar su primer nombre por considerarlo de mujer. No obstante, a pesar de que el código familiar en Morelos contempla que no deben de poner nombres peyorativos, las personas insisten en nombres inusuales. Regularmente las personas que vienen o que vivieron en Estados Unidos y que sus hijos ya nacen aquí, entonces pues traen otros ideales, ¿no? O realmente las personas o madres solteras, menores de edad, son las que traen otros ideales. Sí, sí tenemos esos registros, sandalia, Tinkerbell, tenemos este Aladín, tenemos Goku. Los padres se negaron rotundamente y así dijeron, ¿sabes qué? Pues es mi hijo y yo le pongo como yo quiera. Ante ello, adelantó que lanzarán una campaña a todos los registros civiles en la entidad para que antes de cada registro los padres piensen y hagan conciencia en el nombre que le pondrán a sus hijos, pues podrían tener problemas en el futuro, informó Itzer Galván.